TAL RETO Hola, resolved度 Youtube Hola , reset del Depo habla, habla بيكوروانس88 ¡A la vida! 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 Hola, 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 ¿cómo se siente el youtube? ¡Habla Necromancy 88! Y... Beleando con estas raras culianas Son raras malignas Muy malas con estos pájaros de mierda Y... Escuchemadre ¡Woo! Escuchemadre Pájaros culiaos ¡Baja mierda! ¡Más mierda! ¡Baja mierda! Bien Bien ¡Ah! Bueno, un usuario me dijo que cuando golpeara como que apretara hacia adelante y la cadena de vermel se estira Bueno Un detalle Interesante ¿Cuál etapa? Etapa de mierda Bien Al fin Es como que la cadena de vermel llegue un poquito más lejos Bueno, todo camino tiene su camino oculto y este es el camino oculto Bueno, las etapas alternativas todos tienen su camino oculto ¡Uy! No, 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 cualquier hueá Pero... ¡No! Retorno de caída Y lo retornamos Pero no morir feilmente Esa hueá tira cualquier mierda Ah, agarré un hacha ¡Uh! La raja Bueno, agarré justo un arma ideal, bueno Bien Vamos bien Vamos bastante bien Bien Puedes No case Ahora sí No voy a ir pájaro Bueno, me voy a quedar sin corazones Pero no importa Voy a llegar vivo hasta la otra parte Ya, poco llega Esa hueá Esa hueá Esa hueá Al fin Ya Aquí la hueá irá a saltar Y me dice Vos culeado te voy a llevar Por un pete Ya Gracias Y cruz Y miedo Por un pete 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 Bueno, cuando llegue hasta allá El desvira Que retornamos La cosa me suicida Porque Aquí Hay una llave Siii ¿Para qué sirve la llave? Abre esta puerta Si no están cagados Bien Y llegamos al jefe Con Bien Bueno, tenemos poder Al menos Cuchillos Mejor que nada Y el jefe de esta zona Es ¿Una bruja? ¿Una cara? ¿Una calavera? Un... Holy shit Miedo Conchito madre La llorona La llorona weón Mierda 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 No, negro Fuerte fe Fuerte fe Fuerte fe Fuerte fe Fuerte fe La llorona La llorona Ah, timing Timing de la weón ¿Qué? 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 ¡Suéltame! ¿Qué sabona? ¿Qué sabona? ¿Qué sabona? Me he quitado... Un extraño ¿Qué? Conchito madre Esa sabona me caga Conchito... No, motor Pero, perra culia Conchito madre Perra culia Bueno, ya melhor No, al menos jacacho como la estrategia más o menos salta a la llama sentido común, cero ahora bien buen daño cuida si esta guaya tiene segunda si esta guaya tiene segunda fase me cago aléjate de mi, buena maraca muleada de mierda murio, murio, cuidado, cuidado aléjate de mi, aléjate de mi aléjate de mi y ahora que? la mato? le pego? no, no, no voy maraca y esa guaya suave le Алекс connotará salta esta guaya aléjate de mi Etapa Alternativa Eso lo continuamos en la siguiente Guía Adiós usuarios Espero que les haya gustado Recuerden comentar si les dice adiós